¿Qué tal mis hermosos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal ViviTipsTV y vean qué modelo más bella tenemos en el día de hoy. Tenemos a Dairenis y hoy estaremos haciéndole un makeover, por así decir. Estaremos pasando este pelo rizo bellisísimo a este resultado que verán ahora aquí a continuación. Miren qué belleza y todo con la herramienta que comenzó todo esto, la Revlon Hair Dryer and Voluminizer. Así que no se lo pueden perder porque vamos a ver si realmente funciona para este pelo, que ya vimos que sí. Y cómo podemos secar el pelo de nuestras niñas en casa. Ok mis niñas, esto es súper simple, lo hemos hecho un millón de veces. Este video tiene muchísimo tiempo grabado y decidí grabarlo, me acuerdo, porque muchas de ustedes me decían Oye, ¿puedo utilizarlo con mi niña? ¿Es real que me va a dar buenos resultados para pelo rizo? Y de verdad que en este video lo vamos a confirmar. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos que dividir el pelo en secciones Y a pesar de que muchísima gente dice que el pelo tiene que estar completamente seco Yo recomiendo que el pelo tenga humedad para así de algún modo u otro Cuando pasemos el cepillo y hagamos la tensión, o sea, leemos el pelo, la onda se da más rápido. Todas mis mujeres de pelo rizo saben que la verdad es que un poquito de humedad siempre hace bien para lasear el pelo. Y chicas, vean ya cómo podemos ver los resultados. Vean qué belleza. Ahí se nota el lacio perfecto. Algo que recomiendo siempre, siempre, siempre a mis niñas es que cuando terminemos de pasar el blower Hagamos lo que es un tubi. Si no sabes lo que es un tubi, tienes que ir a nuestro video que te voy a etiquetar aquí arriba en una tarjetita. Y por igual te recomiendo que si eres de pelo de esta índole, luego del blower pases algo de plancha Para terminar de sellar la cutícula del pelo y no tengamos frizz en nuestro cabello. Daydenis de verdad que es una modelo súper divertida, súper chula. Nunca se quejó y que conste niñas. Lila lo sabe. Lila, si estás viendo este video, perdóname. Y Eliana, por igual, perdónenme. Yo tengo de verdad la mano más dura. O sea, como estoy acostumbrada a secarme a mí misma, no tengo como que esa suavidad en las manos. Así que halo bastante, bastante el pelo. Pero ella, mis niñas, lo asumió como toda una modelo. Logramos sacar toda la humedad del pelo y tenerlo seco. En menos de 20 minutos. Y como les dije ya al final, para obtener un lacio perfecto. Y sobre todo para hacer que este laciado dure por mucho más tiempo. Y evitar el frizz a la hora de que no esté una brisa fría. Mis mujeres del Caribe lo saben. Por lo menos en Puerto Rico, República Dominicana y todos los países del Caribe. Es como que el clima es súper impredecible. Y puede hacer muchísimo calor y de repente frío y nuestro pelo se daña. Así que siempre es bueno pasar la plancha como les dije en un principio. Como pueden ver, el pelo ya está seco. Solamente haremos esto para mantener el pelo súper lacio por mucho más tiempo. La herramienta, el cepillo alaciador que estamos utilizando es el cepillo de Glanfield. Si no has visto este video, te invito a verlo ahora mismito. Te dejaré la tarjetita aquí arriba. De verdad que es un cepillo muy bueno y a muy buen precio. Lo recomiendo para personas de pelo rizo y crespo. Y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte dándole click a ese botoncito rojo que está más abajo. No te va a costar nadísima. Y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creciendo. Únete a la familia más bella de todo YouTube donde todos los días aprendemos algo nuevo. Pero sobre todo nos divertimos muchísimo. Y si quieres aprender cómo ahorrar dinero arreglándote en casa. Haciendo tu maquillaje de la manera más sencilla y con los productos más económicos. Entonces estás en el lugar correcto. Dale click a la campanita para activar las notificaciones y seas el primero en ver nuestros videos. Y sobre todo, si te gustó este video, que yo sé que sí que te gustó, dale me gusta. Y mis niños, vean qué belleza. O sea, qué carita más angelical. Y es increíble cómo nuestras niñas cambian de inmediato cuando le enchinamos el pelo. O se lo ponemos lacio, como dicen en otras partes. O sea, es bellísimo. Sé que cuando Dairéni vea este video, porque tiene muchísimo grabado, va a decir. Dios mío, qué bella me veo. Aunque es bella con su pelo rizo o pelo lacio. Y hasta aquí, mis niños. Todo un beso grandísimo. Dios me los bendiga. Para mí siempre es un placer traerle algo nuevo. Así que no te vayas sin suscribirte. Dale me gusta y dejarme un comentario bellísimo ahí abajo, porque me encanta ver sus comentarios. Un besote grandisísimo. Nos vemos en un próximo video. Mua! 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 Gracias por ver el video.